Ahí vienen todos al colegio Nada de alimento Están hambrientos los pobres Esa es la excusa que nos pone el gobierno, que son los animales Mira, mira el chiquitajo, se ha llevado un buen pellizco Es como nosotros, había demasiado, y no había demasiado una porquería Y coger enfermedades, yo creo que no escapamos a nosotros Esos millones y millones, y venga a crecer Es que no es cambiado, no me cago, no me voy a poder comer Es que son pacíficos, son pacíficos, no son los animales Son muy pacíficos Tú fíjate, estaba yo en aquella punta, ya Y yo veo que se tiran todos al agua Este señor está dando y lo han visto Ah, leche, claro, que ya lo conocen Tienen una vista, parecen tontos Que no ven con esos ojillos pequeños Y los ave ven más Claro, yo digo, hostia, todos van al agua Y esto, digo, qué raro Yo entiendo que yo me he ido a sentar Y a comer una barra energética Pero es un malo paio Se van a morir con azúcar Pero me ven y claro, yo no les puedo dar un poco Sí, a uno, a dos Sí, pero fíjate, te los caes aquí Mira qué bonito, ahí hay dos chiquitinos Qué bonitos Son grandes de cojones, eh Parecen ocas, eh Se va a ir a bicharraco No, no, pues nada Mira cómo le gusta Cómo le gusta echar los de comillas Bueno, pues yo os dejo ya, eh Yo me voy a ir, que voy a estar con la brada No, no pasa nada, una ducha buena Yo voy a seguir Bueno, buen día a todos, eh Es como la bici Con lo que ha hecho el parro hay que ir más